El hecho sufrió en calle Noaco, al 141, entre Ramírez y Avenidas de América. Bueno, la damnificada, la cual vive sola, se retiró al domicilio y entre las 12 y 17 horas, personas desconocidas ingresaron por el fondo y se rejeron una suma de dinero. ¿De cuánto dinero aproximadamente? Y aproximadamente unos 180 mil pesos. ¿Qué encontró dañado en su vivienda? ¿Por dónde entraron? ¿Qué rompieron para entrar? La ventana estaba descalzada y ahí fue donde ingresaron, no sabemos cuántas personas, pero bueno, ingresaron y ahí se realizó solamente la extracción del dinero, no hay otro tipo de extracción. Es decir, ¿no le falta más nada a la señora? No, no, solamente el dinero. ¿Puede ser que la señora se dedique a alquileres y por eso también tenía ese monto en su domicilio? Sí, 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 eso es lo que sabemos al respecto. Es decir, ¿la recaudación tenía? Exactamente, la recaudación sería lo que le habrían sustraído. Según lo manifestado por ellos. ¿Algún vecino vio algo? ¿Ustedes qué pudieron conocer al momento de llegar al lugar? Bueno, nos entrevistamos con varios vecinos, nadie pudo ver nada, nadie escuchó nada raro y estamos trabajando en las cámaras del lugar. Más porque es como el sector de lo que sería el fondo, es más complicado el tema de la locación de las cámaras, pero bueno, estamos trabajando en eso. Sobre todo para ver si se observa algo, algún movimiento que se pueda dar en la zona. Sí, sí, exactamente, exactamente, estamos trabajando con eso para ver si podemos ver algo. ¿Y si no la propietaria de la casa les mencionó alguna sospecha? No, ella manifestó que no le había manifestado a nadie acerca de esa cantidad de dinero que poseía. Subcomisaria, ¿cómo está la zona? ¿Hay hechos de inseguridad que se dan y que sobre todo sean así en viviendas? Y tenemos varios hechos, pero la verdad que gracias a la prevención y la colaboración de los móviles nuestros como otras divisiones, ha mermado muchísimo y se han podido clarificar muchos de estos casos. Gracias al aporte fundamental de las cámaras, tanto como la de los vecinos. Y el 911, que bueno, que gracias a Dios ahora ya hay bastante más cámaras, bastante más domo y bueno, eso ayuda muchísimo la investigación para resolver todos estos casos.